En una acalorada discusión terminó la sesión de la plenaria de Cámara de Representantes en la que se debatía el proyecto de reforma a la salud. Hoy se suspendió nuevamente el debate por falta de cuor. ¿Por qué no dan la cara? Y les digo aquí de frente a ustedes que ustedes están robando la plata de los colombianos. En la noche de este martes se rompió nuevamente el cuor en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que frustró la votación del proyecto de reforma a la salud. La sesión terminó con una fuerte discusión entre representantes del Pacto Histórico y el Partido Centro Democrático. Ya el ignorante de Polo Polo que no hace otra cosa sino decir groserías e insultar al presidente, a la vicepresidenta, y no tiene ni un argumento, ni un argumento, porque no es leído, porque no estudia, porque no viene a trabajar. Así que Colombia entera tiene que conocer el saboteo sistemático del Centro Democrático y de Cambio Radical al trámite de la reforma a la salud. Si la quieren hundir, hundan la votación. ¡Sean serios! Yo le voy a responder al señor Racero, aunque sea fuera de micrófono. Se levanta la sesión siendo las 7 y 35 de la noche. En la pleraria de hoy fueron aprobados 10 artículos más, para un total de 73 artículos aprobados y 8 eliminados. Entre esos fue aprobado un cambio en el modelo de contratación de las instituciones de salud del Estado, lo que hoy conocemos como clínicas y hospitales. Lo que podría pensarse, y lo he hablado con el señor ministro y viceministro de salud, es un esquema para que sea la propia nación la que entregue una especie de manual de criterios de definición de la contratación. La Academia Nacional de Medicina tuvo la oportunidad de presentar varias preocupaciones sobre el proyecto. Las fuentes de recursos que se requerirán para la implementación de la reforma es garantizar su éxito o condenarla a su fracaso en la implementación. El segundo debate de reforma a la salud se reanudará mañana, aquí en plenaria de Cámara a las 10 de la mañana. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI.